El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares del especial del Girardot by Week. Este gran evento, cambiémonos a la otra cámara que se ve mejor. De alto cilindraje, evento custom que se realizó el pasado puente festivo en Ibagué. Aquí está la franela, aquí está. Y aquí están los titulares de las principales informaciones del día. Especial Girardot by Week. Así fue el primer día del gran evento organizado por Enrique París. Quien habla del evento, presenta y describe la moto Bagger. Motor 1800 Harley Davidson, construido por Custom Special París. Y también están los bikers que asisten al evento. Los bikers de Colombia, entre ellos Carlos Julio Arroyave, Gustavo Morales del Líbano. Las chicas Custom y las motos Carly de Pereira de Ibagué. Los moteros de diferentes ciudades presentes en este gran evento. Todas las chicas Custom del Girardot by Week. Aquí están Giovanna Heredia, Claudia Noguera, Daniela Martínez, Vanessa Martínez y Marilyn León. Las chicas Custom. Motociclistas del Girardot by Week. Cuando salíamos casi listos para la caravana al municipio de Apulo. El alcalde en la caravana a Apulo. Así mostramos las motos que rodaban especialmente con nuestros amigos. De Motoclulos, nada que ver de los hermanos Quintero. De Edgardo y los demás amigos de la ciudad de Bogotá. El alcalde de Apulo recibe a los motociclistas del Girardot by Week. Y aquí cuando salíamos desde el sitio de concentración. Después el alcalde de Apulo nos recibe en la caravana con una calurosa bienvenida. Bien hidratados y nos dice lo importante que es para los municipios. Que los carlistas y motociclistas de altos cilindrales de Colombia estén presentes en su población. En Apulo así se desarrolló la carrera lenta de motociclistas. En donde Carlos Julio Arroyave se mide con un integrante del municipio de Girardot. Y también con un integrante de Bucaramanga con Einer Quintero. Enrique París presenta a las chicas Custon. Vanessa Montoya, Joana Heredia, Claudia Noguera de Neiva, Laura Posada de Ibagué y Daniela Martínez de Ibagué. El saludo del defensor de los motociclistas. Así fue la población de Apulo después del discurso del alcalde. Hablamos a favor del mototurismo en Colombia. Así fue como Libardo Quintero, ganador de la carrera lenta, fue premiado por el alcalde de Apulo y se comprometió a ser embajador del mototurismo y de la población de Apulo ante los moteros de Colombia. Así fue también la caravana de salida encabezada por este espectacular vehículo que les vamos a mostrar más adelante. Un Porsche que iba guiando a los motociclistas por las calles de Ibagué y de salida al siguiente día al municipio del Espinal, Tolima. En el Espinal, así fue también la presentación de las chicas Custon en la discoteca Daikiri de la ciudad de Quirardot. Aquí también se muestra la salida en ese espectacular Porsche que iba guiando a los motociclistas por las caravanas en la doble calzada al municipio del Espinal, departamento del Tolima, donde es famosa la lechona tolimense. En el Club Bavaria también se presentaron las chicas Custon, pero antes estuvimos degustando en el municipio de Espinal, de la deliciosa lechona tolimense, el plato típico de la región, con nuestros amigos oficiales retirados de la policía y otros amigos, quienes también estuvieron degustando los amigos de Bucaramanga, los de Bogotá y los nada que ver. En el Club Bavaria, así se presentaron la segunda noche las chicas Custon, para que todos los bikers de Colombia empezaran a elegir cuál sería la reina de los motociclistas en el Girardot by Wig. Los motociclistas, después de esas fotos, seguimos siendo víctimas del Paseo de la Muerte, es lo que más adelante les vamos a presentar a ustedes para que se den cuenta, cómo las ambulancias nos recogen en un accidente y los trasladan hasta el centro asistencial que le paga a los paramédicos, 80 mil pesos a cada uno de ellos, aparte de lo que le pagan las ambulancias, pero arruman motociclistas y no les hace ningún tipo de procedimiento hasta dentro de ocho días después, en algunos casos. Nueva demarcación en los cruces de la carrera 27 en Bucaramanga, con pintura antideslizante, provoca accidentes, por eso las marcaciones amarillas son un peligro para los motociclistas. Mototaxista, captura a este ladrón que le había robado el celular a ese taxista, quien le dio su merecido, pero los demás se hicieron los locos, pero el mototaxista lo ayudó a recuperar el celular al taxista que mientras conducía hablaba por celular y este rata aprovechó para robárselo, pero recibió su merecido. Mototaxistas que ayudan a los taxistas. Cobarde, asesina a su exmujer en el terminal de transportes en el primer piso, porque ella no quiso seguir viviendo con él. A cuchillo limpio le metió 10 puñaladas y la mató. Otra vez la pandilla de Ñero fue grabada esta oportunidad en el estadio, alrededor del estadio Alfonso López, sobre la carrera 33 y carrera 30, donde hacían pique, cerraban la vía, y mientras aprovechaban el tumulto, atracaban otros a los transeúntes y a los vehículos. En Lebrija, el Motocruz Racer de Bucaramanga, organiza la campaña Santander Unidos por una Sonrisa, este domingo 30 de octubre, que entregará ayudas a los niños de la vereda La Azufrada. Comenzamos con las principales informaciones del día y con este gran evento, el Girardot by Wiz, organizado en la ciudad de Girardot. Aquí está cuando le mostraremos a ustedes cómo fue el primer día de este espectacular evento, qué fue lo que ocurrió allí. Aquí vemos cómo el 15, 14, 15 y 16 estuvimos en este gran evento y aquí están los bikers. Ya aquí nos quedamos todo el fin de semana. Aquí vamos, ¿cómo estamos? Jorge Sánchez, bienvenido a Impacto. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Usted que es el hombre fuerte aquí de Girardot que organizaba los eventos moteros y ahora se dedica a ser copatrocinador. No, 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 aquí estamos con Enrique, estamos con toda la gente de Girardot. Cualquier evento hay que apoyarlo y pasarla bueno porque esto es de amigos. Bueno, ¿cómo va aquí nuestro amigo? Estamos muy bien aquí tomando un esquisito, no hay que manejar con tragos, ¿cómo con eso? Ya están parqueadas las motos, las motos ya están parqueadas y hoy no se mueven. No tomen cuando manejen. Bien, Jorge, bien, macana. Enrique París, el organizador. ¿Qué tiene que decirle a todos los moteros de Colombia que ruedan a sus eventos? No, que lo así que hago lo mejor y trato a buenas niñas. Aquí los estoy esperando, ya ha llegado harta gente y pues bacano. ¿Y qué tal el clima, José? Espectacular, bien pesado como todo el Magdalena Medio. Eso es delicioso. Es como el Magdalena Medio. Sobre todo usted que es de Bogotá con el clima frío, ¿no? Ya, ya está. Bien, bien, felicitaciones París por esa calidad de evento. París, ¿qué moto es esta? Una Valle. Bueno, ¿qué es la diferencia y por qué el nombre? ¿Qué significa eso para nosotros? Es Valle, es la maleta. Hace todo el rin, por el rin así, este estilo. ¿Qué rin es ese? 30 pulgadas. 30 pulgadas. Sí, un Arlenet de 30 pulgadas. Este también es todo Arlenet. El timón es Roland-Tan de 16 pulgadas. Tiene esos Topanmichai, Roland-Tan. Las maletas, toda la parte trasera es Ice Kicker. O sea, es una moto armada aquí en Colombia por Custom Special París. Sí, totalmente armada. Totalmente armada acá. Yo las maletas y todas las compré. Lo que le digo, Ice Kicker, que es toda la parte trasera. Es un sistema de aire. Las maletas, ustedes las compran aparte. El motor, veo que es, ¿qué motor es? Es un 1800 Arlenet. Es un Capitán. Que yo te amo, te amo, te amo, te amo. Diciendo lo que te vieron sola. Las tranquilas, todo, también es Ice Kicker. Ya le voy a mostrar el sistema de aire, porque la moto ahí queda en el piso. Y cuando usted arranca, la puede graduar al estilo que usted quiera. A la altura. A la altura que uno quiera. Ya le voy a mostrar ahí. Ahora bájela. Espectacular. Este tipo de motos usted las construye para venderlas al que se enamore de ellas. Claro. Esta la tengo a la venta. ¿Cuánto vale una moto de esta? Estoy pidiendo 150 millones. 150 millones. Y para todo hay clientes. Para todos. Listo, Enrique. Felicitaciones. Gracias, Enrique. En impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero, defensor de los motociclistas. Estamos presentando el Girardot Bike Week. Aquí en impacto, para que ustedes puedan apreciar lo que ocurre en los grandes eventos del motociclismo colombiano. Aquí, afortunadamente, la gente de Bucaramanga no existe, sino al de Medellín y a uno que otro paseo por aquí cerquita. O sea, hay que salir a rodar lejitos. O sea, hay que salir a rodar lejitos, hay que ir a los eventos, hay que apoyar para cuando ustedes, señores jarlistas de los renegados y los variceos, de los gonova y querreas, de los catrechimbas y de los demás clubes, organizen un evento, pues la gente de otras ciudades de Colombia vengan. Pero aquí a veces nos parecemos jarlistas de vereda. Solo vamos allí al barrio, a la vereda, al pueblito, y no vamos. Hay que seguir rodando. Yo felicito a los que así lo vean. Y el primero que revir es el que ve a jarlistas de vereda, que no va a ninguna parte. Seguimos. Los bikers de Colombia, entre ellos nuestro amigo fundador, el YCC, Yamaha Custom Club Colombia. Nuestro amigo Carlos Julio Arroyave estuvo allí presente, lo mismo que Gustavo Morales, que vive en Bogotá, pero es del Líbano, Tolima. Las chicas Custom, las motos Harley Davidson, las bikers y los bikers de Pereira, nuestros amigos de cafeteros bikers, los amigos de Ibagué, viejaos bikers, encabezados por Jaime Bravo. Y los oficiales retirados de la policía y del ejército que tienen su moto y ruedan para los eventos con nosotros. Carlos Julio Arroyave, feliz aquí en Giraldo, aguantando calorcito. Estoy contento de estar aquí y admirado porque estoy en todo momento participando en estos eventos, promoviendo el motociclismo. Esa es la idea. Apoyando, y no solamente aquí, por lo bien Venezuela también. Gracias, Carlos Julio. Usted, sobre todo, que es un gran líder del YCC Colombia. Gracias. Fundador, ¿no? Sí, claro. Y que también ha rodado y como rodó por Sudamérica. Ah, delicioso. Hoy que arranco de nuevo. ¿Qué pasó, compañero? El nombre y la ciudad. Gustavo Morales, ciudad de Bogotá. Pero somos tolimenses, también la de su tierra. ¡Del Líbano, papá! ¿Por qué consiente tanto esa niña? Bienvenido, usted queda rodado por todos los eventos. Bienvenido aquí, el By Week in the Rock. Gracias, ¿cómo va bien? Hoy sí no va a cantar ranchera para dedicarle a la esposa, ¿no? Bueno, borracho nomás. ¿Y usted qué dice? Que le cante la ranchera, por supuesto, ¿no? Bueno, borracho. Una runner onda. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué más bien o qué? ¡Mira! ¿Cómo va bien? ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 La nena te iba a qué. ¡Gracias, Mike! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Gracias, Mike! ¡Gracias, Mike! El general y su combo. Vamos para las elecciones en 2014 en la alcaldía. Desde el 2000, perdón, 2020 en la alcaldía. Bienvenidos a como todos los eventos, ¿no? Y el rock. Y el rock. Ahí vamos. Ahí vamos. Y los hijos con rockeros. Bueno, espectacular este evento. Y estos son los meteoros, todos los que estuvieron presentes en el Girardot White Week. Ahora vamos con nuestros patrocinadores. Aquí están las fotomultas en Girón. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer el alcalde de Girón con el respeto y la Secretaría de Tránsito de Girón con el tema del mototaxismo? Pues Girón, somos futuro, somos tejido social. Yonavíu Ramírez, alcalde, la Administración Municipal de Girón, ataca de frente el mototaxismo, el transporte informal en Girón. Si usted es pillado por las autoridades de tránsito subido en un vehículo pirata, ya sea automóvil o moto, a usted como usuario, como ciudadano que utiliza el mototaxi o el pirata, le van a sacar una multa de 100 mil pesos que se les quedan en la cédula. Y cuando usted vaya a hacer cualquier trámite ante el gobierno, si no paga la multa, usted no lo podrá hacer. Por eso la Administración Municipal de Girón ataca fuerte el transporte informal de frente, para que usted tampoco use el transporte informal ni tampoco ejerza el transporte informal. Porque si usted es observado, haciendo mototaxismo o piratería en carro, lo van a sancionar en Girón, somos tejido social. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Estamos presentando este especial del Girardot Bike Week. Esta es la franela, como les decía, la camiseta que nos dieron en este espectacular evento, porque Enrique París hace las camisetas para hombres especiales y para las mujeres también, que tengan figuras de mujeres muy bonitas, además de las gorras. Patrocinado por Harry Devinson Medellín y por otras importantes empresas. Aquí están todas las chicas custom, en la primera noche del evento en Daikiri, en la discoteca de Girardot. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para los servidientes que siguen con nosotros. Cuando usted piense en cascos, protéjase bien. Cuando usted piense en andar en moto, use un buen casco. Porque si usted no usa un buen casco, pues lo pueden sancionar. Por eso, Santanderiana de cascos en Bucaramanga es fabricante y es importador directo de los espectaculares cascos de la nueva promoción. No dañese el baúl de su moto. Póngale un buen baúl, un buen maletero. En la carrera 18, con calle 48, esquina en Bucaramanga. En la carrera 18, encontrarás bases, baúl, chapas y demás accesorios para que lo puedas arreglar y no tengas que usar un candado. Compre todo en Forflash, Chipichapa y Santanderiana de cascos, la tienda del motociclista en Bucaramanga. Seguimos en impacto en este especial del Girardot Bike Week. Ahora veamos cómo el sábado salimos en la caravana rumbo al municipio de Apulo. Aquí está la salida del Club Bavaria. Va adelante, va adelante. Dejen el fondo, dejen el fondo ese porque escuchemos, me encanta escuchar los ronroneos de los motores Harley Davidson. Espectacular con todos los amigos de todas las ciudades de Colombia. En este gran especial que estamos presentando del Girardot Bike Week. Ahora continuamos, mostrémosles a ustedes cómo el alcalde de Apulo... La caravana, perdón. La caravana, perdón, antes de ir con el alcalde de Apulo. La caravana de motociclistas nos... O sea, nos acompañamos todos. Esta fue la caravana, vea usted. Bueno, déjenme ver el sonido de los motores y aquí escuchan ustedes hacer un ronroneo de las Harley Davidson... ...que es el galopar de los cascos del caballo cuando la moto está en mínimo. Están los motociclistas. Aquí unos motociclistas de Ibagué. Otros motociclistas que iban de la ciudad de Pereira. Aquí está mi amigo Carlos Julio Arroyave. Es ese que acabamos de pasar. Y aquí está nuestro amigo Libardo Quintero de los Nada Que Ver. Aquí hay otro amigo también de otra ciudad. Este vio de los científicos de la ciudad de Bogotá. Aquí está otro de los cafeteros biker de Pereira. Amigos cafeteros biker que estuvieron presentes en ese gran evento. Junto con nuestro amigo Jorge Noreña. Más conocido como Nene Organizador del Girardot. Aquí otro amigo con esa niña de 12 años. La niña de 12 años quien sabe conducir esa motocicleta y llevar a su papá como parrillero. Es una niña de escasos 12 años como le puede decir allí. Usted la puede observar que íbamos en esa bajada y no íbamos tan despacio tampoco. Siempre íbamos a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Aquí disculpen ustedes la cámara loca pero es que con una mano conduzco y con la otra voy grabando. Aquí está una de las chicas biker con un amigo de Don Carlitos de la ciudad de Pereira. El hombre de los cafés, del jipado de café. Muy bien, Don Carlitos de la ciudad de Pereira. Con una de las chicas biker que vivía feliz de la vida. Allí Don Carlitos de descalzabrazos llevaba las piernas de la nena. No me digas, si no le pega a la mujer no digo nada. Bueno, aquí otra motocicleta espectacular. Una Harley Davidson también. Una Lentra Gley de otro gran amigo. Él mide 1.65 y ella mide 1.85. 20 centímetros de diferencia en la estatura. Tremendo. Dos. Y aquí va una de las chicas biker, una de las más voluptuosas con otro amigo de la ciudad de Pereira, de Cafeteros Biker. Esta espectacular nena que usted vende cabello negro largo en la tarima bailando más adelante. Aquí van otros amigos de la ciudad de... Y a la ciudad, Esgardo, de Barbosa o de Cite, que le puse la canción a Cite, le compuse una canción y a Cite quiero yo, dice la canción. Aquí va nuestro amigo Einer Quintero, de la ciudad de Bucaramanga y su bella novia Sandra Bautista. Están aquí cuando íbamos rodando rumbo desde Ibagué al municipio de Apulo. Bien, Sandrita. Otros amigos que seguimos encontrando en la carretera cuando vamos en esta espectacular caravana al municipio de Apulo. Amigos de diferentes ciudades, como ustedes pueden apreciar allí, de los Nada Que Ver, de los Night Riders, de los Eagle Riders, de diferentes ciudades de Colombia quienes estuvieron presentes en este gran evento. Esta espectacular motocicleta Honda 1800 Runner. Una motocicleta súper espectacular, grandísima, mucho motor. Aquí más amigos de la ciudad de... Esta es la ciudad de Bogotá también, de la ciudad de Pereira. Este amigo de Bogotá de la camisa suelta, la camisa loca. Otro amigo de los fijados bikers de Ibagué. Por supuesto que siempre asiste en forma masiva a los eventos acompañados por nuestro gran amigo Jaime Bravo. Que aquí lo vemos, Jaime Bravo. Pero más adelante, después de este canal, conducido por esa nena que nos acompaña también en todos los eventos de Pijados Bikers. Y aquí está el triglay o el tri-car. Porque es un tri-car, es un motor de... ¿Cómo se llama? Un Volkswagen convertido en moto. Que transformado, lo transformó nuestro amigo Jaime Bravo, el presidente de los Pijados Bikers, organizador de ese espectacular evento Ibagué Bay Week, en el que estuvimos presentes en el mes de agosto. Y aquí están, en este espectacular carro Camaro, todas las chicas Gusto. No, las tres chicas Gusto. No, señor, es un carro, es un Camaro. Es un... No, no... Ah, sí, sí, disculpe, sí. Sí, sí, disculpe, disculpe. Es un Mustang. Es un Mustang convertible. Sí, señor, tiene razón, disculpe, me equivoqué. Aquí están las chicas Gusto. Y todo lo que hay en el Girardot Bike Week, donde llegamos al municipio de Apulo. Vamos con nuestros patrocinadores. Si usted es motociclista o es conductor de carro, revisen los documentos diariamente. No espere a que se le venza el SOAT y que lo pesquen con el SOAT vencido. ¿Por qué? Porque lo inmovilizan. Es mejor que lo compre en Seguros Manejar, en Bucaramanga. Ahora, las 24 horas del día, si no tiene toda la plata del SOAT, allí se lo financian. 683-2500, el SOAT con el grupo Manejar. Seguimos en impacto. El alcalde de Apulo nos recibió en esa bella población. Aquí está el alcalde. Ah, perdón. Ah, no, aquí todavía no hemos llegado a Apulo. Aquí cuando íbamos saliendo hasta ahora. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Aquí está Jaime Bravo con el Trigley. Aquí está nuestro amigo de la ciudad de Bogotá. Están varios amigos. Estamos acompañados, como siempre, de la policía de tránsito. Fijados Bikers, cafeteros Bikers. Nos faltaron los Dragon Bikers de Zipaquirá que no asistieron. Los amigos de Legionarios de Pereira. Los amigos de los Narriters, de los Gold Riders de Bogotá. De los Demonios Sencillos de Bogotá. Muchos, mucha gente de Bogotá estuvo en ese gran evento. Los amigos de los Nada Que Ver, Libardo Einer y Edgardo, el hombre de Cite de Barbosa. Los amigos de Bogotá y más amigos de otras ciudades de Colombia. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Usted tiene que dormir bien. Usted tiene que tener buenos sueños. Cuando piense en dormir bien y tener unos sueños agradables, aproveche la promoción del 50% que le da colchones paraíso. Porque usted ya no puede tener ese colchón viejito en donde la nalga ya, el colchón ya tiene la forma de la nalga. No, cómprelo, renuévelo. Ya cada dos años, por lo menos, para que usted tampoco tenga afectaciones de colonia. De la columna vertebral, perdón. En Colchones Paraíso. Colchones Paraíso está en Bucaramanga, está en diferentes ciudades de Colombia. Por eso le regalan la mitad del colchón. Súper, perdón. Discúlpeme, Colchones Paraíso. Espuma de Santander. Nuestro cliente, nuestro, debe estar revolcándose, agachándome del cielo. Espuma Santander. Solamente el 50% cómprelos desde cualquier parte de la ciudad, de Colombia. Porque los colchones de Espuma Santander son un paraíso delicioso para dormir, para disfrutar de los sueños. Seguimos en Impacto. Ahora sí, alcalde de Apulo. Bienvenido a Impacto. Bienvenida a los motociclistas. Porque Apulo requiere de la presencia de todos ustedes que nos ayuden a fortalecer la cultura, el turismo y el progreso que hoy estamos brindándole a este municipio. Muchas gracias, de verdad. Bienvenidos. Siéntanse como en su casa. Disfruten, pasen a rico y después cuenten en Bogotá que aquí hay un municipio que nos apoye con los brazos abiertos y que esperamos que sean muchas, pero muchas las ocasiones que estén presentes aquí. Muchas gracias. Bueno, este era el señor alcalde de Apulo quien nos recibió espectacular y tuvo un apoyo grande para los motociclistas de Colombia. Apoyaron el evento de Enrique París y bien por todos los alcaldes de toda la ciudad de Colombia, cuando les pedimos que apoye un evento y fomentar el mototurismo para llevar la diversión y que la gente vaya al municipio, porque cuando vamos los motociclistas a un evento compramos gasolina, compramos en los restaurantes, en los hoteles, consumimos productos en las tiendas y consumimos también las artesanías y contamos lo bello de ese municipio. Entonces es bueno que sigan apoyando este tipo de eventos. Aquí está la competencia o la carrera de la moto más lenta. Aquí estamos. ¿Quiénes están en esta carrera? Al fondo está nuestro amigo Olivardo Quintero, Einer Quintero de Camiseta Verde, Calojulio Arroyave y nuestro amigo el tatuador de la ciudad de Ibagué. Escuchemos lo que hacemos en esa tarima. Bueno, digamos el señor de la camiseta verde y el señor de la camiseta de Bogotá es la camiseta negra, un caramán que tiene la camiseta verde. Entonces, cuando quieran, cuando yo les caer la gorra, ustedes me vienen a la frente y arrancan. El primero que toque la línea pierde, el último que llegue es el que gana o el que bajen los pies pierde y así nos vamos eliminando hasta que queden los dos finalistas. Entonces, a la una, a la dos y... Señoras y señores, empieza la prueba de equilibrio. Carlos Julio Arroyave para el carril derecho. Carlos Julio va conduciendo, viene su máquina, pero viene muy adelante de Einer Quintero. Einer Quintero de Buccarabanga empieza a mantener el equilibrio. Seguimos del impacto, defensor de la familia del transporte, saludo motero para todos los televidentes que siguen con nosotros en este programa. Queríamos mostrarles a ustedes lo que va a ser este 28 y 29 de octubre, el Car Audio Buccarabanga. Llega a Buccarabanga el Car Audio 28 y 29 de octubre con competencias de Car Audio, de Tuning, de Freestyle, de Stone, BMX, Moto Tuning, Car Audio Road, artistas urbanos, también Halloween Party y las chicas Car Audio, las espectaculares. También va a haber Moto Tuning, Moto Tuning, las motos mejor tuneadas, las motos mejor transformadas, a las que se le haya invertido, como estas Beweez, que han sido transformadas totalmente para que ustedes las puedan observar. La entrada es 15 mil pesos en Semper, Moto Tuning. Si usted tiene una moto espectacular como esta, la tiene tuneada, la tiene preparada para competencia, llévela a este gran evento que se va a realizar en Semper del 29 al 30 de agosto. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte de octubre. Enrique París nos presenta a las bellas chicas custom, por lo que se distinguen los eventos de París custom especial. Aquí están todas. Bueno, París. Bueno, aquí les voy a presentar lo más caro del evento, man. Esto es lo que más cuesta el evento, miren. Esta linda mujer, ahí la dejo, José. Por lo que se caracterizan los eventos de París. Ustedes ya la vieron anoche en el video de YouTube. Entonces vamos a comenzar con una por una que va a entrar bailando y presentándose. Y tu nombre es... Vanessa Montoya. Vanessa Montoya, ¿de qué ciudad? De Bogotá. De Bogotá. Ahora, vamos con otra, pero bailando, por favor. Y esta belleza, ¿qué nombre tiene? Hola, mi nombre es Johanna Heredia. Un besito para todos. ¿Perdón, me repite? Johanna Heredia. Johanna Heredia. ¿Cuántos años? ¿A qué te dedicas? Yo, hace poco, me trae de graduar desde la ocupacional y pues nada, ahora enfrentarás la vida profesional, pues. Qué bueno. Gracias, Vane. Ok. Y ahora vamos con la siguiente nena. ¿Qué te hace llorar? Claudia Noguera. ¿De qué ciudad? Soy de Huila, pero en estos momentos vivo en Bogotá. Bien, Bogotá, Morena. Ahora tú. No, por favor, no te bailas, me silencio. Baño. ¿Y de dónde es esta bellezura? De Ibagué. De Ibagué. ¿Cuántos años? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Laura Posada. Laura Posada, bien, Laura, gracias. Gracias. ¿Tu nombre es? Daniela. Daniela. Martínez. Martínez. ¿De qué ciudad? Ibagué. ¿De Ibagué? ¿Cuántos años? ¿A qué te dedicas, Daniela? Módelo de protocolo. Módelo de protocolo, bien. Gracias. Gracias. ¿En qué vamos? Espectacular que vean mujeres bonitas, como esas bogotanas, ibaguereñas, huilenses, todas las niñas lindas que hay allí. Saludo motero para los televidentes que a esta hora nos siguen aquí en Impact. Veamos a continuación, después de esas espectaculares mujeres, a ver lo siguiente. El saludo del defensor al alcalde del municipio de Apulo, cuando nos recibió en ese espectacular pueblo. La organización Justo en Especial París, que dirige nuestro amigo Enrique París. Buenas tardes a nombre de todos los bikers de Colombia. Los bikers que usted ve aquí, o los motociclistas, son gente de todas las ciudades de Colombia. Hay representantes de la ciudad de Medellín, hay representantes de la costa atlántica, de Bucaramanga, de los Santanderes, hay representantes de la ciudad de Bogotá, de Ibagué y de otras ciudades de Colombia. Alcalde, gracias por apoyar la cultura del motociclismo y el mototurismo. Cuando usted apoya a una organización como la Custon Especial París, a Enrique París, señor alcalde, usted está promoviendo que el municipio suyo se haga visible en Colombia. Porque aquí los que vienen van a hablar de que vinieron a Apulo, los motociclistas. Las nenas lindas que tenemos, las chicas Custon, también van a hablar de que este es un pueblo caluroso, hermoso, de gente buena y que tiene un alcalde que tiene visión de futuro. Porque cuando un alcalde apoya este tipo de eventos biker, apoya que regrese el mototurismo a esta región y que Apulo sea visible a nivel nacional y cuando un motociclista viene, invierte en la lavada, en la tanqueada, en el hotel, en la comida, en los souvenirs, en todo, compra y dinamiza la economía del municipio. Bien, alcalde, lo felicito por esa visión que tiene usted de promover la cultura en su municipio de Apulo. Señor alcalde, gracias. ¡Una huya, un aplauso biker para el alcalde! Bien, señor alcalde, muchas gracias. Gracias por la intervención que hicimos allí y le dimos las gracias a nombre de todos los bikers porque me eligieron para hablar ante ellos, o por ellos, pues allí, ahí estamos. Gracias, Norrique París por esa responsabilidad que me entrega de poder representar a los bikers colombianos. Nos seguimos en impacto. Aquí está el saludo de Libardo Quintero, ya ganador de la carrera, ya lo dijimos, ¿no? ¿Ya lo mostramos? No. No, así. No, Libardo Quintero, ganador, usted que ganó la carrera lenta. ¿Cómo fue la carrera y el premio que recibió del alcalde? Muchísimas gracias, de verdad, a todos los asistentes a este gran evento, el maravilloso pueblo de Apulo, qué gente tan cálida. Muchas gracias por recibirnos de esa manera, por disfrutar de este evento, por disfrutar de las motos y de verdad que les agradecemos mucho. Y gracias al señor alcalde, al municipio, por apoyarnos, de verdad que si no es por ellos, por la gran labor que ellos aportan para todos estos eventos culturales, no seríamos lo que somos. Muchas gracias a todos. Y los nada que ver. Bueno, yo le cambio esa cachucha con la mía, oficial, esa es la del municipio, para que lo lleven en el recuerdo. Muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Hola, hola, señor presidente. Bueno, sigamos. Bueno, así es. No se les olvide que estamos presentando el especial del Girardot by We, el evento espectacular que organizó Enrique París, París Custo en Especial. Saludo para su hijo Cristian, para sus colaboradores, entre eso mi gran amigo Polo, y para todas las personas que asistimos en ese espectacular pueblo, ciudad de Girardot, que es calientísimo como un berraco, pero la pasamos muy bueno. Saludos. Aquí estamos. Veamos a continuación esta espectacular caravana al siguiente día, el domingo, cuando fuimos al municipio de, ¿cómo se llama? El Espinal, donde es famosa la lechona tolimense, el pueblo donde es más famosa la lechona tolimense. Aquí está. Ese que ustedes escucharon es el espectacular sonido de un motor de la Harley Davidson Mendalenti. Y aquí está nuestro amigo Enrique París en el Porsche con su lumena. Está la policía de carreteras. Está Rubicón, que es conducido por Cris y a París, donde está nuestro amigo Polo. Están las chicas Biker, están nuestros amigos de diferentes ciudades, las hijas del Coronel Guevara, el Coronel Guevara que también asiste a los eventos. Los amigos de Pijados Biker, Cafeteros Biker, Carlos Julio Arroyave también del YCC Colombia. Los Night Riders, los Seagull Riders, los Pijados Biker de la ciudad de Ibagué. Esta espectacular motocicleta también de los amigos de Cafeteros Biker, Legionarios de Pereira. De Clunos, nada que ver, Libardo Quintero, Eindert Quintero, Don Carlos de Cafeteros Biker. Otro amigo de la ciudad de Bogotá. Bueno, muchos, muchos, pero muchos nuestros amigos. Como ustedes pueden ver, aquí está lo nada que ver, Edgardo. ¿Quién es otro amigo? Bueno, muchos, no lo logro identificar así por el paso tan rápido. Pero bueno, aquí están todos, todos nuestros hermanos que asisten o asistimos a este espectacular evento organizado por el Brick de París. Fue cantidad y cantidad de motos los que allí estuvimos. Seguimos. Veamos a continuación cómo es que Vanessa Montoya y Claudia Noguera bailaron en la discoteca de Iquirí. Para nosotros, espectacular. Baile solo para nosotros, baile privado. Baile solo para nosotros, baile solo para nosotros. Aquí está nuestro amigo Enrique París, disfrutando del evento, muy calmadito, muy relajado, feliz porque la discoteca de Iquirí en Girardot estaba lleno tanto de bikers como de chicas custom, como de los bikers de otras ciudades de Colombia, quienes pudimos disfrutar de esta espectacular discoteca en la ciudad de Girardot. Este gran evento que se organizó aquí, vamos a ver ahora más adelante, tratemos de ver a nuestros amigos Polo, Polo, colaborador y a... se me olvida la nena, el nombre de Echa. Bueno, es el Andy, claro que sí, es el Andy, la novia de París, Christian París, nuestro gran amigo y colaborador hijo de Enrique París. Y por supuesto nosotros disfrutando allí de ese evento en esa espectacular discoteca con ese DJ al fondo que nos puso una música para que gozáramos, para que disfrutáramos en esa gran discoteca de la ciudad de Girardot. Caravana rumbo al Espinal, departamento de Tolima, el plato típico de la lección, allá vamos, mire la caravana. Aquí ya vamos en la carretera, Enrique París conduciendo el Porsche con su nena y los motociclistas de Bogotá, las niñas de Riders, single riders de Bogotá, las hijas del coronel Guevara y el coronel Guevara, Carlos Julio Arroyave, los amigos de diferentes ciudades de Colombia. Ahora sí, debemos que sean los motores los que hablen junto con una música vacantísima. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. En Colombia son las 9 de la noche y 40 minutos. Estamos presentando el Girardot Bike Wiggle, especial de motos custom y alto cilindraje. Ahora veamos cómo disfrutamos los eventos nosotros los bikers, por lo menos en Espinal, municipio de Tolima, de donde es Vizque, según me dijeron, típica la lechona tolimense. Aquí estamos en Espinal. Bueno, aquí estamos, las personas están tomando fotografías, está el parque principal de Espinal, donde hay mujeres muy bellas, motos espectaculares como esta, en donde además hay una espectacularidad en todo lo que hacen nuestros amigos, los generales de la policía, coroneles retirados, en fin, gente que disfruta las motos, nuestros amigos los nada que ver de Bogotá, en el Quintero de Ucaramanga, su novia Sandra Bautista, también Edgardo, Joan, todos haciendo el saludo motero, bien, que bien, con sus respectivas nenas. Y un saludo muy especial también en Girardot, para una bella familia, la señora Gilma y sus hijas Patricia, y la bella, hermosa nena, que nos atendió muy bien también, es una espectacular mujer, muy bonita. Ella se llama Alexandra Sánchez, en la ciudad de Girardot. Saludo motero y que Dios le bendiga, seguimos aquí en Impacto. Miren estas motos tan espectaculares. Miren ustedes, como nuestros amigos de Pijaos Biker, siguen disfrutando, nuestros amigos tatuadores, los amigos de otras ciudades de Colombia, quienes asistieron a este gran evento en el municipio de Girardot. Otros amigos costeños, aquí están nuestros amigos, escuchémoslo. Saludos, mi compa, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. ¿Qué tal el evento de aquí de Girardot? No, tuvimos esta idea a Tarín y ya. Bueno, vamos para la Dorada Caldas. Sí, ah, bueno, ya nos vemos. La Dorada Caldas, sí. Gracias, Pacheo. Qué bien, hermoso, espectacular. Compartir con los amigos, como pensionados de Ecopetrol, de las diferentes grandes empresas de Colombia, de la policía, bikers, que han invertido en una moto 40, 50, otros 120, 150 millones, otros 30, otros 20, pero en fin, tienen como pasión o tenemos como pasión seguir disfrutando de los eventos en Colombia. Ahora veamos cómo en el Club Bavaria se presentaron la noche del domingo las Chicas Custom, después de que llegamos del evento o de comer lechona y de esa espectacular rodada por el espinal. Son los compañeros que quisieran tener a esta chica justo en compañía por las carreteras de Colombia. Que bien Muy bien Esa canción que está sonando de fondo muy espectacular Un roncito clásico muy bacano Seguimos Señor Ah bueno vamos a mostrarle No la fotografía no la mostremos Vamos con una pequeña pausa Y después regresamos con ustedes aquí en Impactos Presentándoles el especial Motero Girardot by We Pero vamos con los titulares De las principales informaciones que le vamos a mostrar Después de la pausa Si a Julián le parece De una vez Pare la grabación Y seguimos ahora con los titulares